¿Qué tal amigos? IndreCountorStore, tu tienda virtual que compra de todo para todos. Por pedido te trae el control de juegos para celulares. Este mando soporta teléfonos de 4 pulgadas, 4.7 y 6.5 pulgadas. Con ventilador de enfriamiento y banco de carga de energía. El nuevo controlador o mando de móvil se combina con el asa los disparadores de juegos. El ventilador de enfriamiento del teléfono, el banco de carga de emergencia y el soporte de teléfono como uno solo. Mover, girar, apuntar y disparar simultáneamente usando este controlador que puede eliminar el problema de usar los pulgares solo para hacer todas las operaciones. Obten la ventaja ahora. Para mayor información en la descripción del video para compras y cotizaciones salgo a WhatsApp 6803-1701. Les recordamos que personalizamos ropa y objeto para el Día del Padre. Puede ser un tremendo regalo. Por favor compártanle a me gusta, suscríbete y visita mis redes. Saludos.